FMN 89.1 Radio Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, estás en la UNSAM, llevas adelante Inmunova y en este caso llevan adelante este suero, este antídoto. Contanos un poco cómo surgió, cómo funciona. Nosotros somos una empresa biotecnológica nacida del sistema científico y al comienzo de la pandemia estábamos trabajando en demostrar la eficacia en un ensayo clínico de un tratamiento similar para otra enfermedad que es el síndrome uremicomalítico, donde en un proceso alrededor de 5, que nos llevó 5 años, habíamos desarrollado un medicamento basado en un suero hiperinmune y habíamos hecho estudios preclínicos, clínicos de seguridad y estábamos haciendo un estudio avanzado en niños infectados con la bacteria que produce una toxina que se llama toxina que es la que produce esta enfermedad. Entonces, al ver la emergencia y razonar de que, como se estaba mostrando en estos días, el primer arma terapéutica que se iba a tener, como se había demostrado en la historia, es el plasma de convalescientes y que la vacuna podía llevar bastante más tiempo, como está sucediendo. Pensamos en desarrollar un suero hiperinmune y para eso produjimos en el laboratorio una proteína recombinante, que es un pedacito del virus, que es la proteína que utiliza el virus como llave para entrar a las células y con esa proteína lo que hacemos es inmunizar repetidas veces con cantidad de grandes animales a caballos que producen una cantidad enorme de anticuerpos y hace un mes pudimos demostrar que estos anticuerpos tienen una potencia neutralizantes, es decir, la capacidad de evitar en pruebas in vitro que el virus entre a las células y esa capacidad demostró ser alrededor de 50 a 100 veces superior a la que muestra el promedio de los plasmas de convalescientes que se están utilizando como arma terapéutica en estos días. Entonces, basados en nuestra historia del desarrollo de un producto similar anterior y esta prueba de potencia, presentamos un protocolo al ANMAT y el viernes pasado ANMAT sacó una disposición que nos permite empezar un ensayo clínico en pacientes que empezó este lunes en el sanatorio Güemes y que se van a abrir los centros esta semana también en el Hospital Piruano de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y en el Instituto Médico Platense. Y pensamos que en alrededor de las próximas semanas se van a abrir de 10 a 15 de otros centros en sanatorios privados y en hospitales en toda la zona de Lamba y del Gran La Plata, con la idea de poder invitar a alrededor de 250 personas que estén con un COVID ya diagnosticado y que tengan la enfermedad de moderada grave, pero con muy pocos días de desarrollo de los primeros síntomas, menos de 10 días, a que ingresen a este protocolo para poder demostrar en un ensayo riguroso y controlado, que nuestro producto es seguro y además es eficaz. Y la eficacia sería medida como la disminución del agravamiento de la enfermedad en estos pacientes, es decir, evitar que los pacientes deriven la terapia intensiva o necesiten asistencia respiratoria mecánica, que es en este momento la principal preocupación del sistema sanitario. Claro. ¿Es correcto hablar entonces de un antídoto? Sí, es una muy buena definición. Son anticuerpos que se dan en forma pasiva a una persona para que eviten que el virus se siga replicando. Es muy similar al antídoto porque en realidad estos antizueros se vienen utilizando hace más de 100 años, por ejemplo, frente a mordeduras de serpientes que inyectan un veneno o picaduras de alacranes o de arañas que también inyectan un veneno como sueros antitetánicos, antirrábicos. Son una forma de neutralizar, en este caso, un agente infeccioso que está produciendo una enfermedad. ¿Qué tal? Buen día. José, mi nombre. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, José. Bien, uno no es, en general, de este momento, nos preparamos para hablar de economía, nos preparamos para hablar de política y la rosca y esas cosas, y de repente somos todos epidemiólogos, ¿no? En esta época, para entender un poco más y preguntar si le doy un tipo de vergüenza, primero, si eso es algo que se suministra vía una inyección, y si esto es así, ¿qué posibilidades hay de que se hagan inyectores en cantidades, ¿no? Porque los tiempos de la ciencia no son los tiempos que nosotros queremos en la calle, en una esquina charlando, diciendo, che, y esto que no es en la vacuna, ¿no? Digo, que lo hemos escuchado también, para entender un poco más de los tiempos. Sí, la primera pregunta, sí, es inyectable, es endovenoso, a los pacientes se les dan dos dosis, separados por 48 horas, obviamente que son pacientes internados, y a tu segunda pregunta, nosotros, al mismo tiempo de que estamos haciendo este ensayo clínico, que creemos que nos va a llevar alrededor de dos meses, si tenemos la capacidad de hacer esto rápido y la ayuda de las autoridades, y, bueno, de toda la gente, ese sería el mínimo tiempo necesario como para intentar demostrar la eficacia de nuestro producto, y a la par que estamos haciendo este ensayo clínico que nos lleva ese tiempo, pero ese tiempo lo que estamos haciendo es técnicamente escalar la producción de nuestro medicamento, de manera tal que si demostramos la eficacia del mismo, en este momento estamos pasando de centenares a miles de tratamientos, y pensamos para los próximos dos, tres meses, ya llegar a decenas de miles de tratamientos, de manera tal que esté disponible para dárselo, en caso que demuestre eficacia, repito, a la mayor cantidad de pacientes y en los tiempos más tempranos posibles. En cuanto a tu primera pregunta, nosotros para el producto anterior, que yo te mencionaba que estábamos probando, habíamos hecho ya un ensayo que se llama de fase 1 para medir la seguridad, y nos había dado muy, muy bien, y ya se estaba probando en niños infectados con la bacteria que produce la toxina, y también la seguridad demostró ser óptima. Y históricamente, estos antígotos, como vos lo llamás, aprendió a tratar biotecnológicamente para evitar que produjeran reacciones adversas, y tiene un historial de ser muy, pero muy seguro. Por eso también el ANMAT nos permitió este atajo de avanzar rápidamente a un ensayo clínico. Y tu segunda pregunta era... Sí, sí, si compite en alguna manera, si va a competir con una futura vacuna o algún otro tratamiento. Bueno, ese es un tema que está en discusión, o sea, que se están desarrollando centenares de diferentes tipos de vacunas, y algunas están avanzando en ensayo clínico, es muy promisorio, pero falta probar, y eso va a ser muy complejo, la eficacia de esas vacunas. Y aún si hubiera vacunas eficaces, y la humanidad muestra muchos ejemplos, no existe la vacuna que proteja un 100%, y no toda la gente desarrolla una buena respuesta inmune frente a la vacunación. Entonces, nosotros pensamos que si demostramos la eficacia, después vamos a poder utilizar este suero en forma complementaria al uso de la vacuna, como por ejemplo se utiliza, si uno se corta con un alambre y tiene la probabilidad de tener tétanos, se utiliza un paquete tecnológico similar, ¿no? Primero un suero, después una vacuna. Y por ejemplo, lo mismo está sucediendo con la hepatitis B, que existen vacunas que son excelentes, pero hay pacientes que por muy diferentes características no han sido protegidos por la vacuna y se utilizan también este tipo de sueros para las emergencias. Así que nosotros creemos que es un producto que, si demuestra eficacia, llegó para quedarse por mucho tiempo. ¿Queríamos? Sí, gracias. Sí, digo que además la vacuna me da la sensación que puede ser más preventiva y el suero ya se utiliza una vez que la enfermedad esté instalada o estoy muy equivocado. No, totalmente, está muy bien, lo cierto, nosotros lo que hacemos, digamos, conceptualmente, estamos dando anticuerpos, por ejemplo, cuando hay la donación de plasma de convaleciente se le da anticuerpos de un paciente que ha sido recuperado a otro mediante una transfusión, una donación. En este caso, la donación la hacemos a través de un tratamiento biotecnológico y obtenemos los anticuerpos. Y eso es una inmunización que se la llama pasiva, es decir, uno no desarrolla sus propios anticuerpos sino que los recibe de otro. La vacunación es una inmunización activa, es decir, uno desarrolla sus propios anticuerpos. Entonces, la vacunación es preventiva porque al momento de entrar uno en contacto con el microorganismo ya ha desarrollado sus propias defensas. En cambio, este tipo de uso de sueros o antídotos es una, digamos, inmunización pasiva, es decir, el momento de que uno se ha infectado recibe una terapia con esas defensas que son donadas desde afuera, exógenamente. Muy bien. En este caso fue un trabajo, bueno, tanto del CONICEDE, de la Universidad Nacional de San Martín Lonsam y de Inmunoba, ¿no?, esta empresa. ¿Cómo fue este trabajo en equipo entre público y privado? Inmunoba comenzó trabajando junto con el laboratorio del Instituto Leluar donde se empezó a producir la proteína recomendante de forma temprana y ahí desarrollamos las primeras dosis de proteína para inmunizar a los caballos y después nosotros empezamos a trabajar con estos animales junto con otra empresa argentina que se llama Biol, el Instituto Biológico Argentina, que es una pyme argentina que tiene más de 100 años en producción de este tipo de sueros, está en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con otra empresa biotecnológica que se llama MapScience, que pertenece al grupo INSUR como nosotros y que está produciendo en forma extensiva y en grandes cantidades el antígeno para pasar de inmunizar unos pocos caballos a decenas y creemos que a centenares de animales. Y también trabajado junto a nosotros gente de la Universidad de San Martín en la producción de estas proteínas y en el Instituto Ali Malbran donde pudimos en su laboratorio nacional de referencia, dirigido por la doctora Elsa Baumeister en el laboratorio de bioseguridad de tipo 3, pudimos demostrar la potencia de nuestro antisuero que, como dije antes, demostró 50 a 100 veces más potencia que el promedio de plasma de convalesciente. Claro, eso sorprende porque realmente hoy se habla del plasma, la campaña para que haya donación de plasma como una de las únicas herramientas al día de hoy como paliativo ante los síntomas del coronavirus. Si se aplica directamente este suero y tiene este 50, 100 veces más efectividad, bueno, estamos hablando de una herramienta superadora. Quería trasladarlo quizás un poco al plano de las vacunas. Ayer desde Moscú informaron que para el 10 de agosto los laboratorios rusos podrían tener la vacuna, digamos, faltan nada, 12 días, a un costo mucho menor de lo que se creía que podría estar la vacuna que se está desarrollando en Estados Unidos, en Inglaterra también, allí la vacuna de Oxford, como se dice, la vacuna occidental rondaría los 50 dólares mientras los rusos hablaron de 5 dólares. En este caso, ¿cuál es el costo, el valor de este antídoto? No hemos todavía avanzado a esa etapa como para atribuirle un valor económico, estamos trabajando y todavía no tenemos ni siquiera pudimos sentarnos a hacer una estimación de costos. Si pensamos que, usted tiene que pensar que un día internación en terapia intensiva es muy, muy caro y, digamos, cualquier cosa que hagamos que sirva para bajar esa carga al sistema de salud va a ser económicamente, digamos, sustentable. Así que son cosas que se determinarán en el futuro, si podemos demostrar la eficacia de nuestro producto. Bien. La última, por lo menos de mi parte, ¿los sorprendió que haya una pandemia? ¿O es algo que ustedes en el mundo de la ciencia pueden ir manejando, o previendo, o imaginando? ¿Los sorprendió? Uno tiene el discurso y tiene la, digamos, la idea de que puede suceder porque lo lee y se discute a nivel científico, pero la magnitud de esto sí nos sorprendió a, creo que a todos los científicos en el mundo, digamos, ¿no? Es una cosa de una magnitud que nosotros no habíamos vivido y, ya porque ha habido pandemias como la del 2009, digamos, la gripe aviar, pensábamos que se podía controlar rápidamente. La verdad que la forma en que se desarrolla esta enfermedad ha sido ampliamente sorpresiva para toda la comunidad.